Bueno, señores, le comentaba que vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con el tema de la sustentabilidad, el agro, y una empresa nada más, nada menos, que hace mucho tiempo que viene trabajando en todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad, la tierra, el campo y las semillas. Por eso vamos a hablar con Guillermo Delgado, manager de sustentabilidad de Singenta. ¿Estás del otro lado, Guillermo? ¿Cómo estás? Sara y Tomás, te saludan en tercer tiempo. Hola, Sara. Buenas tardes. Y acá estoy. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación. No, por favor. Me parecía interesante hablar hoy sobre todo, bueno, también hay como un contexto muy particular y uno piensa en una empresa tan importante como Singenta, está muy atada también a la tecnología y me gustaría pensar en voz alta con vos. Yo sé que estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad, pero las inversiones también son sustentabilidad. Si hay veces una empresa piensa tanto y tan atado a la coyuntura para invertir. Buena pregunta, pero realmente justo desde el área de sustentabilidad nuestra visión es a largo plazo. Y en eso la verdad que me siento una fortuna de trabajar en Singenta, porque Singenta es la visión que tiene siempre, como mencionabas recién hace muchos años, cumplimos 10 años del primer lanzamiento del plan de sustentabilidad que tuvimos. Ahora renovamos nuestros votos en abril y pensando hacia el 2030 y toda la mirada siempre a largo plazo. Y mucho de la estrategia de sustentabilidad se basa en la innovación y el continuo lanzamiento de tecnologías. Singenta es una empresa de innovación y desarrollo, así que para lanzar una molécula, Nueva Mercado viene trabajando hace 10 años atrás. Así que estamos en permanente evolución, inversión y la tecnología viene de la mano, la sustentabilidad. Hoy la concebimos así, de esa forma. Y para ya adentrarnos en esta propuesta, obviamente que conozco a la compañía hace mucho tiempo, este tiempo que vos decís y también mucho más, han sido siempre muy innovadores en todo lo que tenía que ver con el tema de la inclusión, con el tema justamente también del cuidado de la tierra. Pero a mí me parecía interesante plantearles esto también, porque hay veces que tenemos ese imaginario que está muy atado a la coyuntura y hay veces que uno de pronto se sienta con algunas empresas automotrices y dice, podemos mirar la coyuntura, pero nosotros no podemos mirar la coyuntura, tenemos que mirar por lo menos años vistas, porque si no, ¿cómo hacemos para invertir? Si miramos el presente solamente. ¿Es así? Sí, tal cual es así. La verdad que la coyuntura nos puede llevar uno o dos años, tres, pero son tres cosechas y nada más. Y la verdad que las empresas apuestan, como decíamos antes, desde el desarrollo de una molécula que va a tardar diez años, así que va a pasar varias etapas de la coyuntura y también las tecnologías. Acabamos de traer hace pocos años toda nuestra plataforma digital en la cual seguimos invirtiendo y sabemos que todo va a ir en ese camino. Estamos trayendo tecnología de otros países para ser probada acá, porque sabemos lo innovador que es el productor, que tampoco se queda en el día a día y es necesario mirar hacia adelante. Así que tenemos la obligación, como empresa líder del mercado, de acompañarlos y seguir trayéndole toda la innovación que esté dando vuelta. Y en este sentido, cuando uno dice toda la innovación, imagina el campo. Y todavía, no sé, yo porque vengo de por ahí, mi abuela tenía campo, y uno recuerda y ve esos maizales o esos viejos tractores. Y entonces, contanos si tendrías que llevarlo al llano. ¿Qué sería ponerle tecnología al campo? Por ejemplo, una persona que nos está escuchando ahora, ¿qué le cambia a un pequeño dueño? Porque no siempre son personas con grandes cantidades de tierra, ¿no? Es más, la tierra está dividida en mucha cantidad de personas que no tienen en sus manos muchas cantidades de hectáreas. ¿Estoy equivocada? No, no, tal cual. Y muchos campos son alquilados y también es un poco la realidad que tenemos. Y cuando hablamos de traerle innovación, hablamos de traerle desde nuevas genéticas. Ingenta también tiene, además de insumos agrícolas, tiene genética. Entonces, traer la mejor genética para diferentes zonas, semillas que se adapten mejor a diferentes regiones. Hablamos también de maquinaria adaptada. Hoy en día es posible sembrar por ambientes. Entonces, todo lo que es la siembra variable le va a traer mayor eficiencia al uso de esas pequeñas o pocas hectáreas que tiene. Va a poder ser más eficiente para producir ahí. Va a poner más semillas donde produzca más, menos semillas donde produzca menos. Y va a venir acompañada la fertilización variable. Va a gastar menos fertilizante en aquellos sitios donde no haga sentido. Y también tecnologías. Si quisiéramos pensar en las máquinas aplicadoras, hoy hay aplicaciones selectivas. Tirar producto donde hay malezas y no tirar donde no hay. Eso también viene de la mano de la digitalización. Guillermo, uno dice campo y se imagina a alguien que tiene una billetera importante para poder manejar ese campo y, sin embargo, hay veces que no es así. Por ejemplo, ¿ustedes tienen el rescate de dueños de campos que no tienen ese acceso tan fácil como puede llegar a ser, qué sé yo, un Grocopatel? ¿Acompañan, tienen alguna manera de rescate, de que sus materiales puedan tener un acompañamiento de créditos? Bueno, en ese sentido, uno de los pilares nuevos que trae nuestra estrategia es ayudar a este pequeño productor. Se llama Prosperidad Rural. Uno de los cuatro pilares que lanza la compañía y apunta justamente a acompañar a aquellos pequeños productores que hoy no tienen tanto acceso a educación y ahí estamos formando plataformas para brindarle educación o llegar con las tecnologías a estos pequeños productores, como mencionabas. Vamos a trabajar, tenemos algunas líneas de financiamiento también, pero también queremos explorar todo lo que es financiamiento verde, aquellas opciones que tiene hoy para que el productor esté trabajando en materia de carbono, o biodiversidad, porque además del desafío de seguir produciendo alimentos, tiene que hacerlo con menor impacto. Así que sí, vamos a trabajar fuertemente en esto de ayudar a los pequeños productores. Hoy estamos trabajando mucho con el sector hortícola, dándole la genética para que sus producciones, como decíamos recién, sean más eficientes. Vamos a buscar líneas de financiamiento para ellos también. Ya tenemos algunas, pero vamos a trabajar en los próximos años para el mayor acompañamiento de este pequeño productor, como decías, que no necesariamente tiene más de 50 hectáreas. Entonces, ahí también vamos a poner el foco. Guillermo, dos preguntas en una. La primera, uno imagina también el tema, hay como varios lugares comunes, ¿no? De pronto la soja, bueno, si no se mueve la tierra, ¿cómo es que le llaman ustedes? Que es siembra directa, pero que en realidad si no se mueve, si no se regenera esa tierra directamente, no se puede volver a sembrar. Pero la pregunta es, ¿ustedes acompañan también con información, con capacitación a estos pequeños productores? Bien, primero hay que decir que el productor argentino siempre está en la vanguardia de las tecnologías, la siembra directa, como mencionabas recién, de no mover la tierra. Es una práctica que ya está súper instalada en la Argentina. Hoy el mundo mira lo que son prácticas regenerativas. No solamente cuidar el suelo, hacer una agricultura sustentable, sino que hoy apoyamos y fomentamos la agricultura regenerativa. Esto es justamente volver a recuperar y dejar la tierra mejor de la que la encontramos. En ese sentido es educación desde ya, pero también empezar a fomentar prácticas que las estamos haciendo en Argentina, pero que son reconocidas en el mundo. Siempre directa, como mencionabas, es una, trae muchísimos beneficios. Por eso estamos de la alianza con Aprecid, mapeando y mostrando lo bueno que somos capturando el carbono, rotaciones de cultivos, cultivos de cobertura, muchas prácticas asociadas, siembras variables, agricultura por ambiente. Esto de trabajar de la mano de la información para que vea el productor que realmente estas prácticas hacen la diferencia al momento de cosechar. Guillermo, y como para despedirte y agradecerte, ¿Argentina sigue siendo el granero del mundo o es una falacia? Argentina es un gran país productor de alimentos. Exportamos y producimos toneladas de grano. Tenemos que ayudar al productor a superar la coyuntura como arrancábamos y también ayudarlo a potenciar la producción. Tenemos que mostrar que además de ser buenos productores de alimentos, lo hacemos de forma sustentable. Guillermo Delgado, como manager de sustentabilidad lo han elegido muy bien. O sea, ha sacado un muy bien felicitado. O sea, muy bueno. Muy buenas sus explicaciones. Gracias por estar acá en Tercer Tiempo. Un gran abrazo. Muchas gracias. Un gran abrazo. Ahí hablábamos con Guillermo Delgado.